Y te siento Cuando no estás aquí Y te veo Aún sin mirarte Está muy seco El terreno aquí Si la lluvia no Puedes mojarte Y te siento Aunque estés lejos Juraría que apareces En mi espejo Y sigues seco No llueve nunca aquí Un día enamorado Llegaremos a viejo No llueve nunca aquí Pero lloro y me caen gotas Lágrimas que riegan En el secano Aquí tengo el corazón Ya lo tienes En tu mano Y te siento Y te siento Pero lloro y me caen gotas Pero lloro y me caen gotas Y no lloro y me caen gotas Y no lloro y me caen gotas Pero lloro y me caen gotas Y no lloro y me caen gotas Lágrimas que riegan el secano Y no lloro y me caen gotas Y no lloro y me caen gotas